¡Suscríbete! Anota Gómez, anota Chinf, Mazatlán anota primero y anota un par ante Kozlowski, Silva viene recta a Amador, le dio en la cara la bola por el central y el fuego se va empatar, se va, se va y se fue la bola. El quinto con Ron en la temporada para Yafed Amador, hace explotar su madero, mete a Omar Rodríguez, entra él también y en la primera entrada las ofensivas de ambos equipos están a la orden del día. Con este cuadrangular tiene Yafed Amador el empate en primer lugar de la liga con el Chato Vázquez, Cris Marrero de Navojoa y Carlos Valencia del equipo de los Yaquis. Viene Silva, recta, rola, agarra hueco la bola, se va de hit la pelota, van a tomar ventaja los charros, 3 a 2, el error ya pesó y qué día para la familia Valenzuela aquí en Jalisco. El papá homenajeado y el hijo conectando el hit para poner arriba a su equipo. Esquinas jugando adentro a Valenzuela y a Smith. Siguiente pichó, se cuadra Ever, toca, toca por tercera, difícil, el pitcher toma el tiro para primera, el tiro es malo. Se empate el juego y la bola se va al jardín derecho, la toma por allá, al parecer un guardia de seguridad, así que la bola queda muerta. Anota en este caso, Robinson y esto se pone tablas, 3-3. El zurdo Kozlowski suelta para Rosario, quebrado el pichó, rola por segunda, va a dar ventaja a Rosario con un out productivo. Maneja Rodríguez jugando atrás, toma, tira a primera, saca el out. Toma ventaja a Venados, 3 producidas para Olmo Rosario, llega a tercera, Ever Gómez luego de que anotó Carrión. Así que la ventaja la tiene el equipo de visita. Hubo problemas en el cuarto episodio, pero aquí está recuperando terreno al ver que su equipo recuperó la ventaja. Y allá va el batazo, la pelota se va, se va, se va. Y la dama voló, sí señor. Empatan con el batazo grande. José Manuel Rodríguez se apalancó en el home play y la puso del otro lado de la barda del jardín izquierdo. Así que anote cuadrangular para José Manuel y bueno, estamos teniendo un juego de ventaja, de empate. Jugando atrás el infil de los Venados. Dieron a un buen relevo los Venados. A Rafael Martín al equipo de Hermosillo. Recta Amador, le dio en la cara la bola. Por el jardín izquierdo, se va, se va. Se fue la pelota, tremendo bombazo de Jafet Amador. Su segundo el día de hoy. Se pone como líder en solitario. En la mexicana del Pacífico llega a tres producidas. Y van ganando los charros, cinco a cuatro. Poder contra poder. Y esa recta de alta velocidad la despedazó el gigantón. La cuarta varilla de lujo del equipo de Jalisco. La visita de alguien que nos va a dar mucha información que ya hemos comentado. Va un batazo grande por el izquierdo. La pelota se va, se va, se va. Y la dama voló, sí señor. El jugador cuadrangular de Gutiérrez. Y hoy el cuadrangular ha estado del lado de los charros de Jalisco. Don Armando Navarro, bienvenido. ¿Cómo estás Enrique? Muchísimas gracias. Muy emocionado con este corron tan largo de Gabriel Gutiérrez. Nos vamos arriba cinco a tres. Muy contentos. Preparado el pitcher, lanzamiento, swing. Pierde la bola el catcher, tiene que hacer el tiro a la primera. El out se produce, el ponche. Y el out, del dos al tres, se prepara el pitcher. Y en el lanzamiento, extrae, se lo cantaron. Lo dejaron parado. Soltó un balazo de 94 villas. Rodríguez nunca ha sido titular en este béisbol. Lleva muchos años. Va una rola, se acabó el juego. La tiene José Manuel Rodríguez. El tiro a primera. Y se acabó. Ahora sí, oficialmente, del cuatro al tres. Cuando va una rola ahí por José Manuel Rodríguez, casi se da como un hecho que el out se va a completar. Queda corredor en segunda. El marcador, tres por cuatro. El partido pega primero. Se gusta más la presencia de los chicos que están acaparando los primeros jugadores.